Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo jueves de tutorial. Soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a hacer algo diferente. Quiero mostrarles una idea, que quizás puedas desarrollar para este Christmas. Antes, corté un círculo blanco blanco. Ahora, corté un círculo de Navidad. Estoy usando un marcador verde, como puedes ver. Y con un grano blanco, corté algunas sombras y el tronco. Para la otra parte, uso un círculo de color rojo, y con esto, corté algunas espéras de Navidad y algunos presentes. Este tutorial me cortó entre dos países, y la razón por la que usé este material, y los materiales más populares, fue porque yo lo tenía conmigo, o que yo lo conseguía fácilmente. Cuidado, hacemos dos círculos en los lados, y luego corté una círculo en ellos. Así que terminamos, en un lado, con un círculo con no espéras y no presencia, y en el otro, algunas espéras y algunas presencia. Ahora, lo giramos rápidamente, y vemos una círculo con presentes y con espéras. He 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 he. Estoy seguro que con más tiempo, podrás hacer algo mucho mejor que yo. Y podrás tener ideas mejores que las espéras y las círculos. Pero quería darles esto como un ejemplo, porque tal vez te puede inspirar a crear algo bonito este Navidad. Les deseo grandes Navidadas, y si te ha gustado este video, por favor, dale un like y suscríbete a este canal. And I will see you on Tuesday on Tuesday Gracias por ver el video.